Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 24 de agosto al domingo 30 de agosto del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Primeramente quiero agradecer a cada uno de ustedes sus comentarios. La verdad es un aliciente para mí que me digan que escuchan los mensajes angelicales cada semana, que les levantan los ánimos, que se hacen sentir mejor. Hubo una persona que me comentó que no podía levantar los ánimos y que estaba buscando ayuda psicológica, lo cual está bien. Lo que tengas que hacer para estar bien está bien, ¿no? Bueno, no sé cuánto se escuche el ruido de mis vecinos que están teniendo una fiesta de cumpleaños, pero bueno, espero que se escuche bien el video. Empecemos. Empiezo con las cartas de Dronin Virtue de la Virgen María, que son esas de acá. Escojo una carta, me guío por mi intuición. Escojo la carta con el mensaje de la Virgen María para esta semana del 24 al 30 de agosto. Para todos nosotros. Lo mismo hago con mis cartas. Y en esta ocasión también escogí como carta adicional la guía diaria de los ángeles de Dronin Virtue. Fueron las primeras cartas que llegué a comprar. Aunque francamente las que están totalmente simples son las que de Dronin Virtue las que ya no se me agradan. Pero bueno, quería variarla un poquito. Hago lo mismo, me guío por mi intuición. La carta que sienta que es la carta adecuada. Es la carta adecuada. A veces fluye con rapidez, otras veces es un poco más tardado. Simplemente deja que fluyan las cosas y no las llegas a forzar. Muy bien, como carta adicional. Como hacía estas de acá. Estas son muy explícitas, tienen mucha explicación, mucha descripción. Muy bien. Empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana. Caring. Es procurar. Así se ve la carta. Y dice... El cielo me cuida y abro y mantengo mi corazón abierto para procurarme a mí misma, a mí mismo, a los demás y al mundo. Entonces, bueno, nos está pidiendo involucrarnos. Primeramente, como sabes, de adentro hacia afuera. Primeramente por nosotros mismos. De ahí al círculo cercano, sean familiares o lo que consideras familia. Y de ahí amistades. Y de ahí el resto del mundo. Y pues, ¿cómo procuro? Pues a través de las virtudes como la compasión, el amor, la empatía, el entendimiento, el respeto, la unión y demás. Bueno, empecemos para el día lunes y martes. La carta dice... Crecimiento con ciencia. Es el Arcángel Satkiel. Que bueno, este Arcángel ha estado muy presente. Que es el Arcángel de la transmutación, del cambio y del perdón. Y dice, Arcángel Satkiel. Arcángel Satkiel, ayúdame para que mi crecimiento y experiencias sean sutiles y amorosas. Vivo en conciencia y expando mi luz. Entonces, bueno, hablando de mantener la mente positiva. Que lo que comentaba esta persona, le costaba ya mucho trabajo. Bueno, llega un momento en que igual se te acaba la batería, ¿no? Entonces, buscas ayuda externa para estabilizar tus emociones. Y, como sabes, somos co-creadores de nuestra propia realidad. Entonces, es importante mantenernos positivos y manifestar los pensamientos positivos. A pesar de la situación que estés viviendo. Para que se manifiesten estos pensamientos positivos. Y tratar de evitar los negativos. Entiendo de que es más difícil. Y yo también de repente me cacho. Ahorita, últimamente ya no. Pero, este, sí, de repente, pues te gana un poquito la negatividad, ¿no? Como es colectivo, la energía, pues es contagiosa. Las energías son contagiosas. Entonces, bueno, este, el crecimiento que estamos pidiendo. Y la conciencia, el despertar de la conciencia. Pues pedimos que nuestras experiencias sean amorosas y sean sutiles. El universo es muy sabio. Si nos hacemos, aquí en México decimos, nos hacemos pato. Nos hacemos tontos. Y no escuchamos o no queremos escuchar los mensajes angelicales. El universo se ocupa para que le prestemos atención a lo que nos están diciendo, ¿no? Y, pues, a veces es de una manera muy brusca, muy agresiva, muy fuerte. Y, pues, a veces es la única manera en que la gente responde. Entonces, bueno, justamente, pues pedimos que nuestras experiencias sean sutiles y amorosas. De que captemos los mensajes con rapidez sin tener que sufrir una situación o pasar a una situación desagradable. ¿Ok? Para el día miércoles y jueves, la carta dice, Gracia Divina. Miren, me llama la atención que las dos son rojas, rosas, moradas. Es el arcángel Chamuel y dice, Tu plegaria es escuchada. Esta situación, por la gracia divina, es favorable para todos los involucrados, aunque no lo parezca. Amén. Así se ve la carta. Entonces, bueno, me quedo así un poquito, porque mi gato sigue enfermo y estoy ya dudando si, si lo dejo dormir o no. Y, este, para mí es un tema muy escabroso, me cuesta muchísimo trabajo, no creo mucho en la eutanasia. Y, bueno, en teoría, tengo la política, mientras no estoy sufriendo, este, pues vamos a seguir prolongándole la vida lo más que se pueda. Pero, hay veces donde dudo si ya realmente es bueno hacerlo, y no lo estoy haciendo sufrir, y el gatón no lo exprese. Pero, bueno, esto como comentario parte. Este, muchas veces pasan cosas en la vida donde no nos damos cuenta que son bendiciones escondidas, ¿no? En videos ya anteriores, de otros años, he hecho los comentarios de, qué sé yo, cuando truenas con una relación de pareja, y piensas que es el amor de tu vida, y se te acaba el mundo, y se te viene encima todo, y dices, no, bueno, qué tragedia, qué horror, y sufres, ¿no? La pérdida de esa relación. Y en mi experiencia, a través de los años, pues el universo se ha encargado de mostrarme que realmente los ángeles me sacaron de esa relación, porque era una relación sumamente dañina y mala, y la persona no tenía buenas intenciones. Entonces, a través de los años he entendido, y dices, uff, de la que me salvé, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, esto es a lo que se refiere la carta, que dice que es una situación favorable para todos los involucrados, aunque no lo aparente en el momento. Entonces, lo que nos están pidiendo con esta carta, es que mantengamos nuestra fe en alto, que creamos que realmente lo que está pasando, es para el bien de todos los involucrados. Pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice, belleza. Es el arcángel Joafiel, y dice, reconoce la belleza, tu belleza, la belleza de la naturaleza, de una pintura, de la música, de la vida misma. La belleza es una expresión de Dios, como lo eres tú. Entonces, bueno, a mí de repente también, a través de esta encerrona, pues se me olvida, ¿no? Y de repente ves videos de, qué sé yo, una playa, o el bosque, o el campo, y dices, bueno, qué belleza, qué belleza, es la naturaleza, y cómo extraño realmente el salir y estar en la naturaleza. Y pues en mi caso no hay nada cercano, donde, este, pues no me encuentre a gente, ¿no? No estoy en un lugar despoblado, donde pueda decir, pues me doy una vuelta rápido, y voy a caminar en el bosque, por decir algo, en el campo. Pero bueno, nos están recordando que la vida es bella, y la belleza misma es parte de la expresión de Dios. Entonces, como todo es bello, es realmente encontrarle lo bello a cualquier situación. Y volviendo un poquito a lo de la, la encerrada, ¿no? Siempre hago comparaciones. Y alguien en los comentarios me recordó, ¿no? Bueno, pues estás muy bien, porque pues estás viviendo solo, no tienes que estar, este, ay, se me fue la palabra, lidiando con familia, y problemáticas familiares, y privacidad, y demás, ¿no? Como mucha gente que está encerrada, y está en un departamentito chiquito, y tiene a los niños gritando, y bueno. Entonces, pues sí, este, mi vida yo la considero bella, y pues igual, como se han dado las cosas, de que puedo practicar la pintura en mi casa, entonces, bueno, no me afecta tanto el estar encerrado. Y anterior a la pintura, pues tenía las meditaciones, y tenía, pues toda la experiencia como maestro Reiki. Entonces, bueno, todo eso me ha ayudado, ¿no? este, pero, lo que ayuda es reconocer, dar gracias, y reconocer tu situación momentánea, agradecer lo que tienes, y quién eres, y a través de eso, pues disfrutar más de la belleza de la vida, ¿no? y ya habrá tiempos mejores, ya habrá tiempos en los que, bueno, ya todos estamos vacunados, o una gran parte, y ya puedas volver a tener una vida más normal, con más movimiento, más viajes, más cosas que te gusten hacer, y ya no estar tan temerario, temeraria, de infectarte, o infectar a los demás, ¿no? este, veo que también mucha gente ya se saturó del tema, y, y bueno, es parte de la naturaleza humana, y cada quien ya sabe que es lo que tiene que hacer, yo sí sigo todavía muy estricta y rígidamente, este, la, la cuarentena, este, porque pues en realidad no tengo motivos por los que salir, más que a visitar cada segunda semana a mis padres, que están bien, gracias a Dios, y este, y trato de mantenerlos en buenos ánimos, y sé que una de mis misiones es acompañarlos, hasta que pues dejen este mundo, ¿no? Entonces, pero lo veo con amistades de algunos que ya, pues ya me fui a Acapulco, ya me fui a Las Vegas, y ya me fui, y la verdad a mí se me hace mucho riesgo, porque, pues siento ahí una irresponsabilidad, como si fueran hasta cierto grado unos niños, mis papás, ¿no? que ahora sí ya dependen más de mí, porque pues ya muchas cosas ya no funcionan tan bien como lo hacían antes, entonces, bueno, también por amor propio, ¿no? pues quiero mantenerme lo mejor posible, entonces, pues, en realidad no, hay muchas cosas que ahorita me llaman la atención para salir, no hay exposiciones, no hay viajes, etcétera, entonces, bueno, pero, a tu manera, lo que quiero llegar nuevamente con esta carta, es, hagas lo que hagas, disfruta de la vida, esa es la misión de todo mundo, respeta la decisión de los demás, es lo que nos están pidiendo acá también, ¿no? el procurar a los demás, el entender a los demás, el ser humano por naturaleza, tiene muchas opiniones, y yo lo veo en los comentarios de periódicos, de Facebook, a veces a mí me satura tanta opinión, tanto experto, este, y bueno, nada más lo pasa por alto, este, pero es importante el saber respetar que somos diversos, pero al fin y al cabo todos somos iguales, en esencia todos somos iguales, somos almas que vinieron a experimentar la vida, y estamos en diferentes etapas, y la etapa colectiva, es la de crecimiento y la conciencia, ¿no? como humanidad, y yo creo que realmente a través de esta pandemia, estamos, está habiendo cambios positivos, por lo menos en algunos, este, países, hay cambios muy positivos, donde realmente estamos valorando, nuestro planeta, la ecología, este, pues los tesoros que nos son prestados, nada más, ¿no? Entonces, bueno, muchas felicidades y bendiciones, a quienes cumplen años, a quienes festejan algo, esta carta es para todos nosotros, pero muy, en especial para esas personas, la carta dice, relationship, relación, así se ve la carta, así se ve la carta, y dice, your primary relationship is with yourself and God, and every other relationship follows from there, es justamente lo que estaba hablando, dice, tu primera relación es contigo misma, contigo mismo, y con Dios, y de ahí parte cualquier otra relación, to attract, heal, or balance a relationship, then snuggle more closely with your loving creator, para atraer, sanar, o armonizar una relación, este, acurrúcate, y acércate, de una manera amorosa, al creador, as you feel safe, and loved within, conforme te sientes, segura, seguro, y amada, amado, en el regazo, digamos, de Dios, so shall your other relationships bloom and prosper, de esa manera, tus otras relaciones, este, progresarán, y prosperarán, no, bueno, florecerán, y prosperarán, ok, entonces, bueno, nos están pidiendo, trabajar primero siempre con nosotros mismos, si tú no estás bien contigo, este, pues eso lo, lo externas, y es algo que he llegado a aprender, el amor propio, es una lección que venimos a experimentar, todas las almas, en esta vida, en, a veces un poquito más tiempo, a veces más corto, pero realmente es, tú eres la persona con la que más tiempo vas a pasar toda tu vida, entonces lo mejor es que te lleves bien contigo, y si hay cosas que no te agradan, cámbialas, un pensamiento se puede cambiar, se puede cambiar muchas cosas, y es posible, tienes el poder, y tienes la capacidad de hacer estos cambios, entonces, vive tu vida, disfrútala, quiérete, acéptate, lo que tú veas como defectos, o cosas negativas, son parte de ti, son parte de tu personalidad, de tu ser, y quiérete, y acéptate tal cual, es importante esto, que sea de una manera también natural, me gusta mucho, ahorita me vino a la mente, ver programas de cirugías, y hay unas de cirugías reconstructivas, y yo estoy muy a favor, de que si hay realmente algo, que te molesta mucho, de tu cuerpo, pues lo cambies, hay gente que no se tiene, bultos o tumores, o cosas realmente graves, desde ahí, hasta cosas más personales, o estéticas, reducción de busto, aumento de busto, liposucciones, o que se yo, cualquier tipo de operación que haya, estética, si eso te hace sentir mejor, hazlo, no tiene nada de malo, lo malo es nada más no informarse, hay mucho charlatán en ese negocio, entonces bueno, hay otro programa que es de, cirugías reconstructivas, de cirujanos que, pues ahora sí que la regaron, pero bueno, lo que quiero llegar es eso, lo que tengas que hacer, para tú estar bien contigo, hazlo, pero a la vez, también como comparativa, de estas cirugías plásticas, hay gente que crea una persona, un personaje, de tanta cirugía reconstructiva, que bueno, es como una muñeca viviente, por decirlo de alguna manera, y para mí, ya hay un daño psicológico, muy grave, este, de no aceptación, y de estar buscando, una persona, o inventarse, una persona no existente, y bueno, pues hay ejemplos, ahora sí que, este, no quiero atacar a los fans, pero, Michael Jackson es un ejemplo, ¿no?, que era, realmente, adicto, a las cirugías, y, y empezó con una cirugía, este, de la nariz, porque tenía el trauma, y que su papá le había dicho, que la tenía, muy gruesa, entonces, pues adelgazarla, y luego, pues 10 millones de excusas, que se había quemado el set, y etcétera, y que nada más habían sido, dos cirugías, y bueno, creo que fueron más de 50 cirugías, que tuvo el señor, ¿no?, y pues ya viste, cómo quedó desigurado, desgraciadamente, entonces, bueno, este, todo con medida, pues, ¿no?, y todo lo que te haga sentir bien, hazlo, este, no tiene nada de malo, el que te apapaches, si, no sé, te gusta tomar vino tinto, con una cena, pues disfruta del vino tinto, de hecho es saludable, una copa de vino tinto al día, si tienes problemas de alcoholismo, pues obviamente no, ¿verdad?, este, pero, así cada quien sabe, qué es lo que le hace bien, entonces, eso, es procurarse, ¿no?, porque está muy repetido aquí esto, y tiene que ver con este crecimiento espiritual, y lo que vaya a pasar, es parte del plan divino, ¿no?, que puede ser que no estés de acuerdo, o, te lastime, o te decepcione, pero en realidad, es para el bien de todos los involucrados, y la, no están recordando a los ángeles, que la vida es bella, que la disfrutes, el, procurarte, y a los demás, ayuda también, a que estés menos preocupada, o preocupado, vivir el presente, ¿no?, bueno, espero que te encuentres muy bien, nuevamente, gracias a cada uno de ustedes, que comparte estos videos, que se suscribe al canal, que se mantiene suscrito, mando bendiciones a cada uno, a cada uno de ustedes, les tengo en mi corazón, saludos, a todos los países, a España, Argentina, a Uruguay, a Chile, a Perú, a Colombia, a México, obviamente, a Estados Unidos, y la verdad, es, me extraña, que cuantos países, llegan esos videos, y esto a mí, me hace sentirme más unido, es un canal, este, y es un medio, que doy gracias a Dios, que existe, ¿no?, en los ochentas, pues, nada más había teléfono y fax, y era la manera, en que la gente, se podía comunicar, y hoy en día, a través de los medios sociales, podemos estar mucho más conectados, te mando muchas bendiciones, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namasté. ¡Suscríbete! ¡Gracias!